Si bien no podemos meternos, porque ahí sí estaríamos criticando lo que decimos, es que no podemos meternos en cómo las empresas públicas van a hacer el contenido de la publicidad, ni a dónde lo van a hacer, ni a dirigirla, ni nada. Nosotros lo que tenemos que controlar es cuánto van a gastar en publicidad, cuánto ir para el interior, cuánto va para cada departamento, a qué medios del interior van en cada departamento, si no caiga en un solo medio y que se concentren en ese solo medio en el departamento, sino que también se tomen en cuenta los otros medios que existen en el departamento, que si uno tiene una radio y una televisión y un diario, bueno, no perciba solamente él, sino que perciban también otros medios de la competencia. O sea, va a ser un trabajo muy exhaustivo y audo que va a tener que trabajar la Dinatel a partir del año que viene, una vez que se... Esta reglamentación está a punto de salir, si no la firma esta semana el presidente, la va a firmar la semana que viene, ¿no? Pero es año vencido que vamos a estar haciendo ese control. Y a partir de ese control primario que hagamos, veremos si tenemos que ajustar o no y cómo anduvo. Pero lo importante y lo más que me imagino que todos los medios del interior están constantemente preocupados porque han sido seriamente afectados a los medios del interior, no solamente no llegaba la publicidad oficial, sino que estuvimos en pandemia y todas las empresas cerraron. Entonces, sí, y además los medios del interior especialmente han tenido una función clave en la comunicación y en el vínculo con la sociedad. En esta época. En esta época. Totalmente. Es más, para eso hemos trabajado con UTE y hemos logrado que todas las empresas de radiodifusión, ya sea radio y televisión y cables, hemos apoyado para que se le bajara la tarifa durante un tiempo a los efectos de los cargos fijos y mejorar lo que... Ayudar humildemente en algo que era, obviamente, el consumo eléctrico. No es suficiente, es verdad, pero es un aporte que se ha hecho y un esfuerzo para incluirlas porque creíamos que eran empresas que eran cumplidas de función netamente social y de comunicación.